Presentamos nuestra opinión editorial, hoy con el tema, el problema de los motines carcelarios persiste en el país. El enfrentamiento ocurrido ayer en la cárcel pública del nuevo modelo penitenciario, en donde al menos seis reclusos resultaron heridos en la tarde de este jueves, un incidente ocurrido en el interior del centro penitenciario de esta ciudad, antigua cárcel General Pedro Santana, esto demuestra que aún falta mucho por hacer y se debe comenzar desconexionando las cárceles de los tantos reclusos preventivos que saturan las cárceles dominicanas. Los heridos fueron llevados de inmediato a la sala de emergencias del hospital Antonio Musa, según se supo ayer. Las prisiones fueron creadas para que sirvan de elección al infractor y que durante el tiempo de reclusión se regeneren. Los centros de reclusión deben fungir como elecciones, no para fomentar las infracciones. Los apresados deben ser generados y no depravados, como terminan saliendo de las prisiones los reclusos dominicanos. En vez de reformarse, se deben generar más tras sus encarcelamientos. Las cárceles del país quebrantan el pudor y desprenden al individuo de su estima moral. Se hace necesario que el Estado Dominicano implemente una verdadera reforma carcelaria en donde las prisiones sean convertidas en verdaderos reformatorios, donde los reclusos puedan aprender un útil oficio que le ayude a su reinserción productiva. El problema penitenciario es uno de los más caducados en el país. Los esfuerzos por un nuevo modelo penitenciario han chocado con la realidad de que la inversión del Estado es microscópica. No se deben de gestionar las cárceles sin invertir en mayores y mejores instalaciones físicas. Si los nuevos centros que funcionan bajo el nuevo régimen penitenciario caen en la sobrepoblación, pasará con ellos igual que con los centros penitenciarios modelos anteriores, que solo fueron modelos hasta que llegó su carnavalización por una población carcelaria que excedió en mucho su capacidad. Pero no basta aumentar la capacidad de la infraestructura física del sistema de prisiones. Hace falta invertir más en el reo en sus necesidades básicas de alimentación, salud, recreación, educación, formación laboral e higiene. También se requiere de un personal capacitado y bien pagado para atender los centros penitenciarios. Así que las soluciones para esta penosa realidad son conocidas y su implementación debe hacerse dentro de un plan bien coordinado, con apoyo social y una fuerte inversión presupuestaria. ¿Cuándo será una realidad? ¿Cuándo la presión pública haga las prisiones una prioridad? A los que dirigen el Estado, nos falta mucho.